Música Hola que muchitas bienvenidas al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje inspirado en Alina Pues vamos a comenzar aplicándonos un jumbo blanco o un corrector en el párpado móvil para que las sombras nos duren más Estaré utilizando la paleta de Costal Essence Voy a agarrar este color de aquí, es un mate y voy a empezar a colocarlo encima de mi pliegue Casi como por la cuenca, voy a empezar a marcar mi cuenca De la misma forma que estoy haciéndolo para así luego mi ojo se vea más grande Y así tenga más espacio para poner más sombras Luego estaré cogiendo una brocha de difuminar y voy a empezar a difuminar todo el rosado Música Cogeré la sombra negra y voy a estar colocándolo abajito de la sombra rosada para dar un poco de profundidad Música 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 Voy a empezar a difuminar toda la parte del negro y al costado de mi ojo también Música Luego voy a utilizar un corrector líquido con una brocha plana sintética Y voy a empezar a marcar mi ojo Voy a poner corrector encima del negro Todo el negro que no quiero Con mucho cuidado para que así le salga bien bonito Con una brocha limpia voy a empezar a difuminar En la parte de los costados de mi ojo Voy a difuminar el corrector para que no quede así tan marcado Voy a coger esta paleta de Costal Essence Tiene bonitos colores Y voy a estar eligiendo el verde medio militar No, no yo diría ese militar Bueno, un verde bajito satinado Y lo voy a colocar en toda la parte del centro de mi ojo Con una brocha plana sintética Volveré a tomar esta sombra Y lo voy a empezar a colocar encima Este comparada profundidad a mi ojo En toda la cuenca Poniéndolo poco a poco Con esta brocha que es para delinear Pero yo la utilizo siempre para colocar más sombras Como es pequeña y larga Es perfecto para colocarlo en esa parte Así no colocas mucha sombra Y ni se te va mucho a los lados Luego estaré tomando esta sombra negra mate Y voy a estar colocándolo en las partes del costado Para dar profundidad Difuminándolo muy bien Estaré utilizando esta toallita desmaquillante Para limpiar a los costados Luego voy a pasar a hacer el delineado Voy a guiarme siempre de la parte de lo que he limpiado Así yo creo que es más fácil Voy a utilizar este delineador en glitter dorado Y voy a empezar a colocarlo encima de mi delineado Voy a colocar estas pestañas de mi Es la A19 Volveré a utilizar este rosado fuerte Y lo voy a colocar en la parte inferior de mi ojo Con una brocha pequeña Y difuminándolo muy bien No se olviden que siempre tienen que darle Una sacudida a su brocha Para que quite el exceso de la sombra Y a su ojo no se les vea tan marcado Estaré poniendo un poco de profundidad a mi ojo Con una sombra mate negra Voy a delinear la línea del agua de mi ojo Con un jumbo negro Luego regresan con la misma brochita Que estaban difuminando la sombra negra Y empiezan a difuminar todo Y jalar el negro hacia afuera Para que así se vea un poco Eso va a hacer que tu ojo se vea más grande Y no pequeño Por último colocar máscara de pestañas Y un poquito de iluminador en el lagrimal Bueno que mochitas Espero les haya gustado este maquillaje Espero lo intente A mi me ha gustado la combinación Los maquillajes de Alina son súper bonitos La verdad es que me encanta esa mujer Se maquilla súper 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 lindo Bueno chicas Les mando muchos besos Muchas gracias por quedarse a ver este video Hasta el final Muchas bendiciones Y ya nos vemos hasta un próximo videito Besitos Les quiero Chao chao